Chicos, Awea es una página de compra y venta de objetos de Rocket League donde podéis comprar coches como el Fennec o el Dominus de cualquier color, ruedas de todo tipo, explosiones, vuestra rica favorita y muchísimo más. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código STAQUE. Tenéis el link en la descripción y dadle caña con Awea que nos está ayudando a que nuestro canal crezca muchísimo. Ese demonio de edite, pero ¿quién es este? No, hermano, pero si no tienen el molde champion. Yo lo tengo, el molde champion, ¿eh? Nice. Sí, porque el molde de edite lo consiguió hasta mi abuelita. Cuidado tu abuelita, ¿eh? Ya te digo que mi abuela manos no tiene, ¿eh? Vamos a la final, ¿eh? Ok, voy a izquierda, ¿eh? Lo han visto. ¿Ves? ¿Para ti? Open, open. Pum, aseguramos. Así empezamos bien, la final. Sí, 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 sí. Me gusta. Voy yo. Sí, bro. Buenas. Sigue, sigue. Voy yo, voy yo. No he tenido un percance en el momento. ¿Qué vas? Bueno, mal, ¿por qué he trocado? Claro. Oh my God. ¿Qué ha hecho ese hombre, tú? Cuidado, cuidado. Diablo, reedict. Lo hay a Pepa pegado, tú. El diablo. ¿Verdad? Sí. Hoy le llegué muy mal, ¿eh? ¡No! Menos mal. Lompié. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y ahora sigues? Claro. Sí, me matas. Está ahí, ¿eh? Está bien. Me la paro. No tengo bus. Estoy muerto. Qué asco. Me la paro. Bien. Voy. Slow un pie, ¿eh? Igual tiene otra. Está ahí. Nice. ¿Sigues? Sí, sí. Oye. One by one. Venga, está ahí. Buenas. Pensaba que venía por detrás el tipo. Estoy detrás de ti. ¿Ya? Buenísimo. Voy. ¿Todo es? ¿Ya es tú? No, esto no, eh. Bien. Llego dos, eh. Voy primero. Hola. Yo de primera no llego. ¡Ay, Dios mío! Ahí da por busca. Le pegó. De one ese tipo. ¡Bank! Ah, tranqui. No, puede haber palabra, ¿eh? No puedo perder esta final de... Voy a seguir. Sí, tranquilo. ¿Fuede? Hostia, me va. Esperas. Eh, tengo cero boost. Yo ocho. Está bien. Bueno. Bueno. Qué buena. ¿Está aquí? Menos mal. Son buenos. No sé quién coño son, pero... Sí, le mueven, le mueven. Hostia. Cabe, cuidado. Esa ya no. ¿Tú? No tengo boost. Ahí sí. Voy casi. No tengo más. No tengo más. No tengo más. Uh, lo fake. Cuidado. Estoy derecha. ¿Lo sigues? Sí. ¿Matas? Ay, qué... No lo puede boost. ¿Qué? Voy primero. ¿Vale? Ahí sí que es... Voy a llevarse el boost. No voy. No le digo. ¿Sí? No tengo boost. Hago fake. Hago fake. Voy, voy. Mira el pepo. Ah. Voy, voy. Te dio eso. Sí. Trinco, trinco. No, de hecho. Voy. O sea, no tenía ni reset. Hago este boost. Sí, sí. Voy, llego otra vez. Voy a ir. Voy detrás. Estoy back, por... Estoy dentro yo. Oh. Bien. Vigo, qué pesado. De atrás. Va a dar un toque. ¿Otra? Si le das otro fake, ¿qué haces? Voy, voy. Hombre, van. Han tirado dos. Deja de fake. ¡Qué buena, nene! ¡Clip! ¡Clip! ¡El clipcito! Ya tienes TikTok, nene. ¡Tienes TikTok! ¡Qué godito! ¡Más bueno! Toda casita. ¡Está bien! Venga, voy derecho. Quítate derecho. Lo ha visto tú. Han hecho lo mismo. Está atrás. No, no, está atrás. Está atrás, estoy bien. ¿Cómo quiero? No, no, no. ¿Toma? A ver, intento algo, eh. Estoy pensado, estoy pensado, estoy pensado. Bajo, va. Estoy pensadísimo. No te abuse, eh. No fake. Tranqui, tranqui. Estoy detrás. Dios, estoy vendido. Nice. Voy. Muy nuevo. ¿Arriba? Cuidado, cuidado. Está ready. Buen tiro. Nice. Buenísima. Voy. ¿No has quedado? ¿Te gustas? ¿Sigues? ¿Tú? Nada, le he leído a fatal. Llego más de este, ¿eh? Sí, estoy detrás de ti. Hostia, se lleva a luz. Hay que tapar. Uy. Uy, mano. Tienes en ver, tú. Tira para allá. Tira para allá. Tira para allá, que te has sido una buena hostia, tú. ¡Ja, ja! ¡Sí! Bendecido por este. ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! Primero, uno más, uno más. Uno más. Se tiene que decir con la voz aguda. ¡Ay, wey! ¡Fake, fake, fake! ¡Confía! ¿A ti? Atento, ¿eh? Confiaste. 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 ¡He hecho fake! ¡He hecho fake! ¡He hecho fake! ¡Venga! La final, sí. Esta es la final. Digamos 1-0 ganando. Mira esto, ¿eh? ¿Te gustas? ¿Viene? Ay, debería haber confiado. Ven, ven, ven. Se detrás. Sí. Ya te gustaste. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Carallo! ¡Y su mano! ¡Puta puta! No, yo sé. Ese tipo ya no juega la final más, ¿eh? Están, están bajos de mental, ¿eh? Ahora mismo. ¡Sí! La pasa medio. ¿Esa es buenísima? Ven el double, ¿eh? ¿Qué compío? Ah, era más a hielo. Yo la demo. ¡Ay, ¿cómo? No, no veo en este mapa. No, my bad. No veo en este mapa. Mi intención era matarle. Y, o sea, y yo juego con los colores un poquito más saturados, loco. Ya sabrás cómo lo veo yo. No sé, es que este mapa no se ve nada, tío. Y llevan no sé cuánto tiempo y siguen sin arreglarlo. Bueno, pero al menos le ha tocado. He vuelto. ¿Qué quieren? ¿Quieren bompearme todo el rato? Pero no se va a poder. ¿A ti? Toma. Le debería haber botado mejor. ¡Uy! Mira, mira, es el pase. Era fake. Uh, cuidado. La va a pasar. ¿Bueno? Sí, lo sé. Cuéntame más. ¿Vamos en vivo? Ya no se quiere comer otro. ¡Hostias! Cuidado, eh. Ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Ya va por arriba. Nice. Estoy medio. Yo no tengo mucho. Quiero bompear. Estoy detrás de ti. Me lo llevo, ¿bust? Me lo llevo. Voy. Voy a quitar ya. Pues a casa. Pues a casa. Pues a casa. No, no, entra. No, no, entra. No, no, entra. No, no, entra. No, 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 entra. Me salda a mí. Gracias. Cojo el bus, cojo el bus. Sí, yo tengo mucha salda. Sí, sí, sí. Fake. ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Fake tú! Para mí, eh. Nada, es que ya cuando no llegué, supuse que se iba a fakear el tipo. Voy. Está nice. Está nice. Eh, estoy 30. ¿Tú? O medio. Ay, qué madre, hecho. Me he tirado. Me he caventado. Lo he matado. Esta es 1v1. Tranqui. Yo tardo. Lo tengo. ¿Me he matado a 1v1? Estoy de arriba. ¿Tú? Vaya, vaya. Cojo el bus, cojo el bus. Sí. Si puedes. ¡Ahí voy! Aquí, un segundito, eh. Listo. Me tocaron la puerta. Sí, sí. ¿Suya? ¡Oh! Ay, Dios mío. Voy a traer a ti. ¿Todo el bus? ¿Otra? Ah, sí ha venido. Voy a traer a ti. ¿La has otra? La dejo, la dejo. Voy, 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 voy. ¿Todo? Ah, la he leído bien. Estoy bajando. No tiremos el último. No, ya hago sideflip. No me lo puedo creer. Creo que ya lo tomo. Ah, no. Ahora sé que lo tiene. Ah, no. Está ahí otro. Ahí está. Se las he liado todas. Venga. Nice. Liadísima, tío. Como me gusta. Ok. Voy. Voy a apartar un poco por ser tan en Spanish. No tengo nitro. Me han hecho fake porque he visto que estaba el tío lejos. Me voy a drogarse. Me han deleteado la vida, eh. Voy a un poquito. Pero tengo 12 de booster. Voy a atrás. Me da gana, eh. Igual. ¿Veas? Vale. No sé qué ha hecho. ¡Ya ha hecho mi coche! Nah, es que en este mapa no veo. No sé si estoy tocando el suelo. No lo puedo apreciar. Joder, puto mapa de mierda, tío. ¿Sigo? No sabía que estaba en el suelo, tú. Tranquille. Sí. Sí, nene. Sí. Otro creep. Tranquilito. Otro creep. Tranquilito. Ay, güey. Ay, güey. Me van a dar condiciones en el campo del juego. Literalmente estamos en el campo del cacereño, tú. Como a Chodote se quejó. No es fútbol. Estoy ahí atrás. ¿Sí? Bien. ¿Atrás? Disparo de una, ¿eh? ¿Arriba? Lo he hecho fake. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vengo! Está más oscuro. Está más oscuro el mapa que mi futuro. Toma, Spanish. No pasa nada. Se me han comido. Oh. ¿Clipsito? No, no, no. Está muy mal. Venga. ¿Cuántito que guste este capillo? Ha borrado, mírala. No, me limpió. Me muevió encima a mí también. Sí. Me movió todo el coche. Ok, venga. Voy. Valky, no da muffes. Ay, no llego. Vale, me sirva. ¡No saldar! Me sirve. Me sirve. ¡Vamos! ¡Hemos ganado! Ahora sí. Ahora sí. Por fin. Este es el primer torneo que ganamos juntos, ¿eh? ¡Ay, güey! Efectivamente. ¡Ay, güey! Venga, es el primer título que consigo en esta temporada, creo. Facilísimo y a casa. ¡Ay, güey! Champions. ¡Vamos! ¡Qué loco, gente! A mí no me ha salido ese púchis, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Eh, pues! ¡Gigi, ese! ¡Gigi, nene, güey! ¡Gigi, ese! ¡Muy bien jugado! ¡Bien jugado, bien jugado! ¡Un saludo!